Meses fuertes, febrero y marzo de conflictos, entonces tenemos que orar mucho. Terrorismo mundial fundamentalista islámico, marzo. Bueno, desde marzo empieza a manifiesto, bueno, de aquí en adelante, el año pasado se los había dicho, y este año, por las guerras, los conflictos, se van a iniciar atentados, terrorismo, mucho terrorismo en muchos lugares del mundo, Europa, Estados Unidos, de fundamentalistas islámicos, pero pues no todo lo que ellos pretendan hacer lo van a lograr con éxito, entonces tenemos que pedirle al señor que eso pare, que eso no siga. Un atentado terrorista cerca de la capital rusa. Según las autoridades del país, al menos 40 personas murieron y más de 146 resultaron heridas tras un tiroteo en la sala de conciertos, en una sala de conciertos en las afueras de Moscú, Estado Islámico, ha reivindicado la autoría. Las imágenes muestran decenas de ambulancias en el exterior del Krokus City Hall, donde también se declaró un gran incendio que ha dificultado tanto la evacuación de las personas que aún se encuentran en el edificio. Según los equipos de rescate, hasta 100 personas han sido evacuadas. Las autoridades rusas investigan el tiroteo, que califican de ataque terrorista. Mientras, las autoridades ucranianas negaron toda implicación. Por ahora, Estado Islámico ha reivindicado la autoría del ataque. Javier Cuesta, desde Moscú, con más detalles para nosotros. Javier, te saludamos. Estado Islámico ha reivindicado el atentado cerca de Moscú. ¿Qué se sabe? ¿Cuáles son los motivos detrás de este ataque? De momento se sabe que la Fiscalía rusa ha declarado que esto ha sido un acto terrorista. Ha salido hace pocos minutos la información de que el Estado Islámico supuestamente se ha atribuido el atentado. Todavía no se podría confirmar, porque la investigación sigue en curso si han sido ellos. Cabe destacar que este grupo extremista, hoy las autoridades rusas detuvieron a 30 supuestos terroristas en la región caucásica de Ingusetia. De momento no se sabe quién ha sido el autor del ataque. Y por el modus operandi, los terroristas fueron un grupo de como 5 o 10 terroristas que entraron en el centro de ocio y abrieron fuego a Bocajarro y luego prendieron fuego al local. También se desconoce de momento si ha habido detenidos o si han sobrevivido al ataque. Javier, hace apenas dos semanas la Embajada de Estados Unidos publicó una advertencia sobre un inminente atentado terrorista en Moscú. ¿Por qué no actuaron antes las autoridades rusas? ¿Se pudo evitar esta matanza? De momento sabemos pocos detalles y podría haberse evitado o no. Es verdad que Washington advirtió hace dos semanas de que podría producirse un ataque extremista en territorio ruso. El presidente Vladimir Putin dijo que esto era una forma de provocar el miedo en la sociedad rusa y desdeñó esta posibilidad. Pero en pocos minutos después de suceder el ataque, Moscú ha pedido más información a Washington. El portavoz del Consejo de Seguridad estadounidense, John Kirby, ha señalado que de momento desconocen si la advertencia que tuvo lugar hace dos semanas tiene relación con el suceso de hoy. Bueno, ¿y qué reacciones internacionales tenemos hasta ahora sobre este ataque? Esta tragedia ha unido tanto a toda la comunidad internacional, tanto a la que apoya a Ucrania en la invasión de Rusia, como los aliados de Rusia. Por ejemplo, la Unión Europea ha afirmado pocos minutos después, Peter Stano, el portavoz de Exteriores, que el bloque comunitario condena a todas las víctimas civiles en cualquier ataque de este tipo, en cualquier ataque terrorista. Por su parte, Siria también ha condenado esta tragedia y de Latinoamérica han llegado también reacciones como, por ejemplo, la del presidente Nicolás Maduro, que se ha solidarizado con el pueblo ruso. Muchísimas gracias, Javier Cuesta, desde Moscú. A vosotros. A vosotros.